Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema. Muy bien, somos Fundación Amigos de los Adolescentes, Fundamat. Estamos aquí en Planeta Vital, trabajando el tema de todo lo que significa la transformación de los ecosistemas adolescentes a través de la neuroeducación. Estamos en los barrios de La Vega, Petare, La Guaira, y La Candelaria, en algunas escuelas, dando neuroeducación, programación neurolingüística, psicología positiva, y técnicas de seguridad para aprendizaje para crear un nuevo venezolano. Si queremos una nueva Venezuela, hace falta crear un nuevo venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!